¡Wow! Eso es lo que me gusta de vida Kids, que además de que se diviertan, también aprende. Gracias a Mir por esa información tan importante, pero ahora venimos aquí, Daniel, mi colega y amigo, con Curio Kids. Lo voy a hacer al estilo, la tía Nancy. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Hoy tenemos tres Curio Kids. Sí, la primera. Los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en todo el mundo, fueron celebrados en Atenas en el año 1986. ¡Wow! ¿De eso hacen cuántos años? Estamos hablando de 30. ¡Un cojote! Yo soy malo con los números, entonces por eso... ¿Y tú sabes qué, Daniel? Para hacer deporte, es bueno tener conciencia de que el corazón ayuda. Sí. Precisamente por eso viene la segunda curiosidad y decimos, curiosidad número... ¡Dos! La segunda curiosidad es que normalmente y frecuentemente el corazón suele latir cien mil veces, oiganlo bien, cien mil veces por día. ¡Por día! ¡Wow! Pero es mucho. ¡Claro! Daniel, ¿tú tienes algo que decirme sobre los rayos del sol? ¡Claro! Un rayo del sol puede calentar la temperatura cinco veces más que el mismo solo, o sea, que el mismo, que la misma estrella, porque recordemos que el sol viene siendo una estrella. Dicho por, en términos astronómicos, quiero decir... ¡Wow! ¡Más que tengas algo que arreglar! ¡Claro que hay que cuidarse de esos rayos del sol! Y más... ¡Y siempre! Ahora, perdón, Foncita, que te interrumpa. Tranquilo, adelante. Siempre, hablando del sol, siempre, cuando vayan a playa o piscina, ahora que los chicos están de vacaciones, utilicen siempre gafas de sol y protector solar. Para la piel, muy bien. Y hasta aquí, Curio Kit con Daniel. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Ahora pasamos con la tía Nancy, a ver qué nos tiene. ¡Adelante, tío! ¡Sí!